Que a él le hagan lo que quieran pero que a las niñas no por favor, eso se desprende de las últimas noticias en Moncloa que han dado mucho que hablar del rey Felipe. El rey Felipe se sabe intocable debido a la inviolabilidad judicial, pero en gran parte se duda de hasta donde alcanza la realidad de este exclusivo salvataje legal. Hasta el momento es un recurso jurídico del cual solamente han disfrutado el rey Felipe. En la gran polémica del año, su padre Juan Carlos desde la aprobación de la Constitución en 1978. Esa polémica se ha debido que el padre del rey Felipe se encuentran con el martillo de la justicia sobre su cabeza, pero lo cierto es que no hay ni un pap. Sus amigos más cercanos han recalcado que Juan Carlos se ha marchado de España por decisión propia y no para escapar de la justicia ni de nadie. No hay nada hasta el momento que ponga en riesgo su libertad. Fue ante la oleada de escándalos por corrupción y situaciones reveladas por la amante Corina Larsen que el rey Felipe decidió renunciar a su herencia. Ahora bien, ¿qué pasaría si el rey Felipe se viera envuelto en un caso similar? La protección especial del jefe del Estado no estaría tan garantizada ante el avance republicano. En lo que descansa hasta el momento el rey Felipe es en el artículo 53 de la Constitución Española donde se remarca que la persona del rey es inviolable y no está sujeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!